Recordad chicos que si compráis esta increíble skin o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre escribid en apoyo increíble antes que nada el código sin sangre Que ya sabéis que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal Así que mi gente, código sin sangre Ojo chicos que ya tenemos por aquí la skin del Rubius dentro de Fortnite Así que vamos a verla en todo el taller gracias a Notpalo que ya ha filtrado lo que viene siendo la skin dentro del juego Y bueno antes que nada decirte que si es nuevo por aquí por mi canal ya sabes suscríbete Que de esta forma va a ayudar muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos a suscribirse ya al canal Y bueno sin más dilación vamos a verla aquí en el Rubius que ya podéis ver que está guapísima Y es tal cual es Aquí podéis ver todo el detalle sobre todo el tema de la espalda La bandana que no se vea muy bien en la foto que os enseño a ver Pero aquí se ve perfectamente Ahí se ve a Wilson y su katana de fuego lunar Ahí está todo chicos Usaré un poquito de volumen para que lo escuchéis mejor Esa es que la katana es reactiva según golpeáis los puntos fuertes del juego Luego aquí tiene diferentes iconos Que esto no sé si lo darán rollo exclusivo a lo mejor del torneo que hace él También seguramente si compréis el lote os darán alguna cosita exclusiva Etcétera, etcétera Vale, tenéis dos emotes Y dos grafitis Y luego el gesto suyo Que ahora también lo mostrará Ahí está chicos Para la gente que hace asemble Y bueno, tras la liada mítica Aquí está la vuelta Y bueno, ¿qué os parece chicos? Ahí los grafitis y tal Y bueno, aquí vamos a ver Voy a quitar la cámara de hecho Porque vamos a ver lo que viene siendo sus estilos Ahí está Guau, el estilo Mazka Qué chulo Gente Luego podéis editar todo tipo de cosas Como podéis ver Con gafas, sin gafas Con el cabello rubio o blanco Con el rollo que tenga electricidad o no la skin Y luego tienen que enseñar por ahí Lo que viene siendo su envoltorio, creo Bueno, me van a enseñar básicamente Cómo se ve con este gesto Y aquí está el envoltorio Que en principio es reactivo Según se va estrangulando el círculo de la tormenta Y bueno, pues este sería todo el lote del Rubius ¿Qué os parece chicos? Dentro de los bolajins Sí que he volado tanto, ¿no? Yo creo Yo creo que le pierde calidad Respecto a lo que os he enseñado Encima tiene su estilo corvado Así que tiene él Es el estilo dejado Mira ahí el estilo Mazota, ¿veis? Y nada más chicos Dejenme un like si te ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao